como les va que placer saludarlos ahora vamos a ver el resultado del trabajo que que hice, que hicimos porque ustedes me andaron acompañando que hicimos el otro día voy a buscar por aquí un atajo aquí traigo los guardianes a mis espaldas, pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida y vamos a ponerle bueno mejor les digo cuando ya llegue ahí que lo que vamos a hacer para no predisponerlos al vídeo no se que han cerrado ya esta cerrado con tres candados azucar azucita bueno eh contarles que el invierno esta ya con un rumbo de salida wow que buen cultivo jajaja y han nacido todas ahorita les muestro yo les dije, miren ahí están los surcos esto lo hicimos ustedes y yo surcos de puro maíz señores y lo mejor es que han nacido los tres granos y ahora vamos a ponerle abono eso vamos a hacer miren que cosa le vamos a poner que cosa es esto esto se llama triple 15 y de los mejores abonos que hay pero esta bolsa necesito la otra mano pero listo ya tenemos acá y bueno vamos a ponerle así y andamos con bobby bobby 6 muertos no voy a pensar que esto es croqueta bobby te lo comas oiste eso si no vayunquito y andamos abonando el maizal porque los elotes son ricos bueno allá por españa yo me enteré que el maíz como es originario de américa verdad pero ellos se llevaron el maíz de de américa pero lo utilizan para el ganado y para el robado también y quizás llevaron vacas también no mentiras no sé lo que quería decir no era no era ese chascarrillo que ando contando sino el hecho de que no nos ven así como una semilla vital es decir porque en el salvador méxico honduras guatemala que se yo los otros países tal vez el maíz es crucial porque comemos tortillas nos encantan los tamalitos las rigua el atol de elote o sea muchas cosas giran alrededor del maíz mucha a ver mucho muchos de los alimentos pues consumimos aunque sabemos que el maíz es dañino causa inflamación interna en el cuerpo por eso los doctores a veces evitan que uno coma tortilla verdad pero que va a comer uno si la tortilla es la vida no me diga señor que no coma estamos mal mejor sembremos más para seguir comiendo se me secó esta mata le ha pasado el picudo la oruga que animal voy a tener que traer la bomba y echarle veneno y aquí andan abonando bajito y bueno me voy a apurar este chucho ya lo conocen ustedes ya me voy ojalá y me estas comiendo el maizal ahí lleva la puntita de una hoja vas a comer bastantes elotes y me esta jodiendo la milpa y se comio la hojita creo que va a ser bien que chulo no hombre no friegue vas por allá este si ves lo que es no tener uno sentido común verdad si él supiera que yo cuidando ando la milpa digo el maizal no hiciera eso que bandido triple a quince ya va a ver como se va a poner de choles este maizal les va a dar envidia a ustedes yopa no purr ya esta ahí esta queriéndome fregar la otra matita bueno aquí en el salvador siempre tenemos la connotación de la palabra fregar como eso de molestar no fregar y joder como que es lo mismo pero yo estaba viendo que eso de fregar dicen como el fregadero es como donde lavas los trastes y todo eso así que hay que ir a fregar ahí y no a otro lado y remachada la puerta negra como andamos aquí con el menester de grabar el video ando agachado pero en realidad esto se hace desde desde parado cuando una onda desocupada en ambas manos yo se que voy a parar un buen vilpón aquí si ustedes la van a ver voy a mostrarles todo el proceso esto es de segunda le llamamos milpa de segunda o maizal de segunda es que tenemos la costumbre de decir milpa y referir referirnos meramente al maizal pero vamos a hacerlo desde parado desde aquí miren que nos abunde pero en realidad la milpa no es el maizal verdad pero es la costumbre por eso escuchan ustedes que se me sale decir así bueno que en otro lugar la milpa es como la parcela el... si es toda la parcela eh agrícola ya está cerrada ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra ha nacido bonito ha nacido bonito verdad bueno les mando un saludo a cada uno de ustedes están viendo el video que lo disfruten eh esta es solo un... una pequeña porción unos cuantos surcos digamos pero... no 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 ah 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 y listo, terminado como ven, el trabajo está hecho ay, lo eché afuera lo eché afuera el abono era mucho esto sobró un poquito como una libra y va a servir para otras plantas 5 libras compro para estos menesteres ahorita ya estuvo este sal a veces ya le está creciendo un poco de maleza, pero para que crezca un poquito voy a traer la cuma y también tengo sembrado unas matas de frijol de mica de mica o frijol japonés no sé por qué japonés sin frijol si ese frijol ni lo han traído de Japón quizás ni ayer bueno entonces después de haber hecho este corto video ya quedé trabado aquí bueno, de haber hecho este corto video y de haberlo saludado mis estimados amigos y amigas gracias miren por aquí anda la gilota por los que la extrañaban vamos a mostrar un poquito de ella un poco de ti para soñar bueno, me molesta un poco el contraste solar ahí pero vamos a voltear un poco a ver si ella afecta ella afecta la vaca que ya va a parir la gilota mi chanti que es la que vean de fondo los chuchos que no no se quieren mucho hay unas hormigas que me pican vamos a saludar a esta vaca ¿viene esta vaca? yo creo que como tengo sal de abono en la mano me quiere lamer pero no, eso no es bueno para ti ya vas a tener un hijo al lado vas a ser mamá por primera vez wow wow, wow que sea un buen chivo y cuando cuando estés parido te dejas ordeñar ¿oíste? sí que ya está bajando leche miren el instinto de ella es protegerse la panza como yo voy agachándome para ver ella se va girando también ella está bajando lechita o sea que vamos a tomar lechita más adelante pues con queso y queso quiero decir no te les un lengüetazo de todos los fans esta ternera la vieron ustedes chiquita yo sé vamos dame un chicle de que andas comiendo una gilota por allá también y mi mamá le da miedo porque las vacas tienden a caminar tras de uno y ella cree que agredirla pero si me detén se detiene ella así que no le tengan miedo ni a Jacoba mira ya va a venir yo creo que el coyote acaba de llegar allá voy a dejar dos horas en la casa ese coyote está para pagar voy a hacer ceviche de coyote vamos voy a hacer ceviche de coyote bueno yo me voy a despedir de ustedes gracias por haber visto este video cuídense que Dios los llene de bendiciones vamos a seguir compartiendo videos con ustedes y de música también va a venir video de música bueno bye bye nos vemos en otro video adiós ¡Gracias!